Bien, son las 12.38 minutos del mediodía. Con todo esto del COVID, el país trancado, la situación económica desastrosa. ¿Cómo opera la psiquis, la manera de pensar, la manera de sentir del venezolano? Hay ilusión, hay alegría, se vive en un estado permanente de tristeza. Bueno, le preguntamos a Yorelis Acosta, buena amiga, psicólogo, ¿cómo está esa psiquis del venezolano con todo esto? Y gracias por atendernos. Siempre a la orden. Buenas tardes, ciudadanos. Buenas tardes para su audiencia también. Siempre un gusto este contacto. Y bueno, esa es la introducción que usted dice, ¿cómo opera la psiquis? La psiquis no lo soporta. La psiquis se quiebra. Hay muchísimos elementos que nos hacen presión y que juegan con la tranquilidad de las personas. Cuando hablamos de salud mental, piensen en tranquilidad. ¿Quién en estos momentos en Venezuela puede estar firme, estable en el día a día? Incluso el solo hecho de mantener la estabilidad, aunque usted tenga suficientes recursos para enfrentar la incertidumbre, la ansiedad que puede generar toda esta situación, el tratar de mantener un cierto equilibrio emocional nos agota física y emocionalmente. Y ese es el estado emocional que predomina en este momento, el agotamiento físico y mental. Fíjate, lo que te voy a enseñar a continuación es unos estudiantes en la universidad que salieron a protestar y llevaron unas bolsas un poco para indicar quiénes eran los venezolanos muertos. Mira cómo reaccionan los colectivos, le mandan los colectivos para inmediatamente ejercer actos de violencia confiados y seguros que la violencia les pertenece. Tanto la violencia organizada, llámese fuerza represiva, como los llamados colectivos. Esto normalmente no hubiera ocurrido, pero en este momento es muy importante para aplastar la posibilidad de una protesta, para aplastar el que el venezolano se resigne a aceptar la situación. ¿Correcto? Pero además muy significativo, porque esa es la entrada del Hospital Clínico Universitario. Claro. Donde estamos salvando vidas con las uñas, donde mucho de nuestro personal sanitario, a pesar de esas condiciones tan terribles de trabajo, van una y otra vez. Y donde tenemos además un alto número de personal sanitario que hemos perdido. Aquí estamos perdiendo todos, todo el ciudadano común, porque ese colectivo que va a defender la revolución, una revolución que no lo defiende. Uno de los anuncios de Maduro en los últimos tiempos que ha generado mucho más malestar, es decir, yo estoy vacunado, pero no hay una política pública clara de vacunación y los números subiendo. La única política que se nos ha dado es, bueno, semana de confinamiento. Quédese en su casa, pero la gente no se puede quedar en la casa. Bueno, fíjate que no se pueden sacar, no se pueden quedar en la casa, que te voy a enseñar otra imagen. La otra imagen es con el tren y mira cómo sale la gente apelotonada, a golpetazos, salen a… ¿La tenemos, María Gabriela? Vamos a poner esta imagen para que la vea, que indica desesperación. Sale el tren, vamos a agarrarlo, la posibilidad de cualquier cosa, de conseguir comida, de conseguir trabajo, de resolver un asunto. ¿La tienes ya? Ok. Dale. Ahí la tienes, mira. Mira, ahí está la gente. No, ese es lo colectivo. Ah, eso es el tuyo, ahí está. Fíjate cómo están todos apelotonados, ¿ves? Y de ahí se van. Pero además, ciudadanos, en una situación de precariedad como la que tenemos nosotros, comprarse un tapabocas cuesta dinero. Comprarse un buen tapabocas. Entonces, vemos algunas personas más conscientes que usan una franela o se cosen algún tapabocas con alguna telita. Eso no lo protege, no estamos protegidos. Entonces, hay que insistir en ese cuidado que debe tener el ciudadano común. Y le decía, el ciudadano común no se puede quedar en su casa. El país se sigue moviendo, todos los países se siguen moviendo con las medidas de seguridad, de bioseguridad que son muy necesarias. Y, por supuesto, con una política pública ahora de vacunación. Eso no lo tenemos todavía en Venezuela. Entonces, estamos en el peor de los mundos, con una situación realmente difícil que, nuevamente, lo que a mí me toca trabajar, que es darle herramientas al venezolano. Cómo resiste, cómo está esa psiqui. Fíjate la cola ahora que te voy a poner. La cola por oxígeno. Este es un Twitter de Radio Caracas Radio. Esto es en Zarría. La cola esperando por oxígeno. Hay respuestas oficiales. No hay instrucciones para la población. Se corre el rumor, bueno, nos vamos para allá porque necesitamos. Entonces, es difícil. Es difícil. Es difícil. Pero también para el que está afuera, como dice usted, porque ustedes sufren con los familiares que estamos aquí. Y recibimos llamadas y mensajes a diario. Necesito un concentrador de oxígeno. Necesito tal medicina. Necesito una cama en una clínica. Necesito. No hay. No hay. Sabemos que la situación es sumamente terrible. Ahora, Presidenta. Aún así. ¿Se encontrará la cinderesis en el venezolano o caerá en un estado de angustia permanente? No. Hay un estado de ansiedad casi generalizada, ciudadano, con síntomas muy intensos. Pero además, los que estudiamos algunos fenómenos sociales, en el caso de la pandemia, la pandemia trajo una dimensión psicológica que debe ser atendida. No solamente en Venezuela. En el mundo entero, la salud mental de millones de personas se ha visto disminuida, se ha visto requebrajada por esa dimensión psicológica. Pero además, el paciente COVID, aquel que le dicen, desde que le dicen usted es positivo, su tranquilidad pierde, aparecen miedos, aparece la ansiedad. Y aún cuando usted se cure y le dicen, vaya, se para su casa, usted se va con una crisis de ansiedad. Es decir, que la ansiedad nos acompaña en esta situación. Si además la persona ya sufre de ansiedad, si era un paciente con algún tipo de trastorno psicológico o del estado de ánimo, esa condición se va a acentuar. Pero súmele entonces a Venezuela si usted se quedó sin trabajo, si no tiene un seguro, si los hospitales están en esas condiciones. Es decir, que nuestra salud mental es mucho más vulnerable. La tormenta perfecta. Gracias, Yoreli. Breve pausa y seguimos con ustedes. Breve pausa y seguimos con ustedes.